¡Hey! ¿Cómo me están? Espero que les estén pasando súper bien. Y hoy vamos a estar viendo la película El Orgú Surprise. Bueno, estoy en la cama. Estoy comiendo galletas internas. Hasta regresamos para ver la película. O también hagamos nuestra propia cuenta. Bueno, así están. La tele. Y estoy grabando. Y ahorita vamos a estar viendo. No, es verdad. No sé si ven. Yo creo que están viendo. ¡Ay, se ven! ¡Oh, my God! Mira, mira. Ahora con el otro control. No sé si ven. ¡Ah! ¡Ay, no, no! No, no. Ay, para que yo... Ya, ya, ya voy a ir. Para que me voy. No, ya me descubrieron. No, ya me descubrieron. ¿Por qué? Ay. Vamos al inicio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya. No. No, no. Bien. Bien. No. Oye, otro. Español Latinoamérica. Y ahora vamos a comer ese. Ay, no. ¿No quieres? Tampoco. Me olvido de publicar. Ahí viene. Oye, no. Ya lo mostré. Listo. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy porque yo subí a la batería. Chao chicos para hacer la segunda parte.